¿Qué significa ni el papelito? Porque los novios de antes, papeles, eran puros papelitos. ¿Cómo así? No, los novios de antes eran los novios que citaban, eran puros papelitos, se mandaban papelitos con los amigos. Ah, ya. ¿Y todavía? ¿Alguno? Sencillamente todo tiene, todo, todo. No, no, no. No, no, no. Que tonta Esa boina de Brasil Que dieron hoy Irse a Brasil Para que saquen unos papelitos Ahí Porque vivían allá Y además ellos No podían entrar No es que eso es del oficial Nadie puede entrar Además de que sean O que entiende las noticias O El entrenador del equipo O los jugadores ¿Sabías que yo tenía novia en primero? Si No No ¿Vamos mañana a sol? ¿Qué pasa? ¿Y para qué? ¿De qué? ¿De la empresa o qué? Sí, 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 llame pero no me contestaron. No, una... Algo, ma, para yo poder ir a... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me va a dar un día para otro y te lo voy a ver con el día. Me va bien. ¿Qué pasa? No, mamá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, yo me lo he tomado. Es que, cuando terminemos esta apuesta, es que voy a gritar de la moción, por eso lo estoy guardando. Comedia no, mamá. A ti te duele y me coge. ¿Qué te quiere y te duele, mamá? Yo te doy. ¿Qué te quiere y te duele, mamá? Yo te doy. ¿Qué te quiere y te duele, mamá? Yo te doy. ¿Qué te quiere y te duele, mamá? Yo te doy. ¿Qué te quiere y te duele, mamá? Yo te doy.